En este mismo sentido, seguimos hablando de delincuencia y la inseguridad que se está viviendo en la República Dominicana. Esta otra cámara de seguridad captó también el momento en que dos sujetos, también desconocidos, fingían estar interesados en algunos productos, aparentemente lavadoras, cocinas, mientras ven hacia los lados para poderse llevar ese motor plateado o platea que se encontraba parqueado. Aparentemente, el dueño de ese motor es también el dueño de este comercio. ¿Por dónde? Porque el otro es el que estaba en la esquina, ¿no? Era el mismo. Era el mismo. Era el que estaba ahí parado. Mira, mira. Ese mismo, ¿qué estaba en el barrio que le hizo? ¿Lo violó? Lo violó, lo violó, le dejó una llave. Una llave. ¿Este es la lavadora? ¿Con la llave? ¿Con la llave de él? No, no fue la llave de él, le dejó una llave. Le hizo como algo raro. Algo raro, ¿no? Para que él fuera a resolver eso. No, ya me imagino. Mira, pero a él ustedes lo tienen. Ah, el que se fue en el otro motor. Y ese hombre. Pero ya él está grabado por todo el lado. Hasta la cara está grabada, ¿ya? La cara de caballo es. No, perdón, ¿no? Él llegó hasta ahí, ¿no? Claro. Y él fue tan estúpido que se le dio. Y él fue tan estúpido que se le dio.